¡Buenos días por la mañana! Bueno, debería empezar de la forma correcta. Hola a todos, todas, todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Sé que este plano es una birria. ¡Ay, que tengo la becha madrita! Pero es que voy en el coche de la marida. El Hacin está bien, ¿eh? Está vivo. Lo que pasa es que voy con un poco de prisa. Son las 10 menos cuarto pasadas y a las 10 tengo dentista. Y bueno, pues me da más práctico, más rápido ir con este coche. Y no tenía un sitio donde, no tengo aquí controlado, un sitio donde poner ni la cámara ni el móvil. Quería grabar un vlog hoy por varios motivos. Uno, porque hace mucho que no grababa un vlog. Mucho, además yo creo. Dos, porque lo pedís, seguís pidiendo, echo de menos los vlogs. Pero bueno, eso es algo constante porque cuando una semana, por lo que sea, no subo 90 days. ¡Ay, 90 days! ¿Dónde está Fiance? ¿Dónde está la sexta? Los Storytimes es algo continuado que pedís siempre. Lo cual a mí me alegra, claro. Me gusta saber que hay contenido que os gusta. Y luego está lo de los vlogs. Si subo Storytimes, subo 90 days Fiance, pues los vlogs. ¡Ay! ¿Dónde están los vlogs? Estoy recién levantada, tampoco me tenéis mucho en cuenta. Ni la voz, ni... Ni lo que diga porque estoy un poquito espesa aún. Hoy, además, va a ser un día muy guay. He dicho, mira, es el día perfecto para llevármelos conmigo. Bueno, ahora, como os decía, a las 10 tengo una limpieza dental. Una limpieza bucal. Que hace dos años que no me hago una. Pero... Hace dos años que no me hago una, porque el año pasado... No, me dio... Me la hago más o menos por esta fecha, mayo-junio. Pero, ¿dónde estábamos? ¿En mayo-junio o del año pasado? En cuarentena. Luego, a las 2 tenemos que llevar a Abelino al veterinario. Al veterinario nuevo, que ya él cambió de veterinario. Porque hace hoy justo dos semanas le quitaron el resto de piezas dentales que tiene. Este coche de aquí al lado... Le quitaron el resto de piezas dentales que tiene. Y... Y le tenían que hacer la revisión. Para ver qué tal le ha quedado. Si se le ha saltado algún punto. Si se le ha quedado algún agujerito abierto. O lo que sea. Y luego, por la noche, nos vamos... La marida, mi amiga Celia y yo. Al preestreno de una peli. La peli del verano de Santiago Segura. Destino Asturias. Ha sacado dos de estas. Ya no me acuerdo como se llamaba. Sé que esta se llama Destino Asturias. Ya están. A ver, no están colocados. Ni son blancos, pero... Linguitas. Limpitos. Ahora es lo típico que te pasas todo el día con la lengua así. No sé si pasame un momento por casa de mis padres. Es que hasta ahora es imposible aparcar donde mis padres. Hace un calor aquí ahora mismo. O sea, ojalá... Y ahí lo dejo. Si no tuviéramos lo del estreno de esta tarde... ¿Sabes el baño que me iba a pegar en la piscina? Os juro que no estoy hablando sola. ¿Veis? Hablaba contigo ahora. Las dos nos tirábamos de cabeza. Hace un calor. Bueno, pues nada, me había puesto esto para andar por casa porque hacía muchísimo calor y no quería sudar la ropa de la calle. Así que nos vamos a volver a cambiar y vamos al veterinario, Abelino. Ay, la garba, que está todo loca la garba. Vas a ir al médico igual, ¿eh? No te vas a salvar de ir al médico. Teatro. ¿Qué es un teatro? Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Hay estar nene en la sillita. Ya hemos salido del vete. Todo muy bien. Le está cicatrizando la boca genial. No se le ha saltado ningún punto. No se le ha quedado ningún agujerito en la encía, que es una cosa que nos dijeron que podía pasar. Y como no ha estado estornudando, no ha sangrado por la naricina, todo muy bien. Nos han dado cita para dentro de tres semanas. Así que está fetén. Alonso. No sé quién eres, pero que Dios te bendiga. Alonso. Lo mejor de ir a Galicia es cuando paramos en Astorga a comprar los hojaldrinos estos de miel. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Qué fuerte que Rocío Carrasco va a trabajar en Sálvame. Voy a ver qué me pongo esta tarde. A ver, aquí están los kimonos. Que son un impres... Tú ábrete para allá. Y aquí están los vestidos. Entonces, yo había pensado o este vestido rosa, que es preciosísimo. O este es lo que pasa que este, que también es preciosísimo. Este es de esta temporada de ASOS. Os lo enseñé en un haul. Este es lo que pasa que tiene muchas capas de tejido y es muy largo. Y a lo mejor pasó calor. Creo que me voy a probar este. Es que otra cosa que tenía pensada era esta falda de primar, que también os la enseñé en un haul. Ponérmela como vestido, que lo hice la última vez. Con las vans y con este kimono. De las grullas. Pues muy bonito. Sí, señor. Me estoy acordando de cuando grabé el vídeo, que el problema que tenía yo con este vestido... Es que yo quiero que esto quede así, pero se cae. Se lo tenía que llevar a mi madre y me acabo de acordar a que me cosieron una tira en la espalda. Pero... Bien bonito que es. Estamos en la sala, aquí no aparecía ni el tato. Hacía mucho que no veíais a Celia y bueno, en un blog más que hace un montón que no hago. Mira cómo la luz. Me encanta tu mascarilla, me pega más. Sí, ¿no? ¿Qué tal Celia? ¿Qué tal te trata la vida? Muy bien, muy bien. No me puedo quejar, la verdad. ¿Y a ti qué tal? En todo caso, tenemos mucha fe en vosotros, en la película también, y hemos traído para dar un poco pena a nuestros protagonistas infantiles. Bueno, ¿qué te ha parecido la peli? Hasta luego. Bien, bien. Divertida, de lo que es. Una peli familiar, sí, claro. Que nos vamos a tomar una cañita, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Luego os cuento chismorreo de quién había en la sala. ¿Quién estaba en la sala? Larga, larga, larga. Larga, largalo todo. Corta. Ni EMEA de tener mano. Pues ya estamos en casita, me voy a descansar. Ah, no, que hay que bajar, Abelino. Bueno, pues no me voy a descansar. Ha estado muy bien la tarde, está muy bien la peli. Se llama A todo tren destino Asturias. Os cuento porque al final he decidido que esta semana va a ser una semana que van a pasar muchas cosas. Mañana, y yo iba a hacer solo un vlog diario, lo dije esta mañana. Y antes me ha dicho la marida, ¿y por qué no haces un vlog de la semana? Que vamos a hacer cosas muy guayas y tal. Y es cierto que no solo tenemos un día que nos vamos a ir a la piscina de mis padres, de mis padres a la grande, al club, vaya. Sino que el jueves vamos a hacer un mini road trip y nos vamos a Ávila, que está una de mis mejores amigas, Agurchan, está allí. Y llevo dos años sin verla, desde que hice la firma de libros en Bilbao. Así que digo, mira, pues como mañana, además, mañana viene la diestradora de Abelino. A las once y media. Luego tengo que ir a vacunarme. Me muero. Bueno, espero no morirme, eso es una forma de hablar. El miércoles nos vamos a pasar el día a la piscina. El jueves nos vamos a Ávila. Entonces, como hay cositas, luego lo haré de esta semana. Y luego la semana que viene, en mi cumple, tengo que ver a Ania, que ha venido mi amiga Ania a la de México, que siempre hablo de ella. Y muchas cosas. Así que bueno, que me voy a desmaquillar. Mira, los brillos, los calores, los highlights, los labios borrados ya. Esto es fatal. El vestido divino del coño. O sea, he salido en las fotos e irse a Instagram a verlas. Si es que todavía están ahí. Algunas colgaré. Y nada, pues vamos a bajar a Abelino, a desmaquillarme, a dormir. Que mañana a las once y media viene el profe. Mañana viene Alberto. Buenos días. Mira, a ver cómo abro la puerta ahora. Un momento. Vamos, Abelino. Venga, mira. Que hoy... Que me he podido poner sudadera, que está el día nublado y hace frío. Pero llevo... Pátalos cortos, eso sí. Eso ya tengo. Tiene que llegar ahora ya el adiestrador de... Bueno, adiestrador. Educador canino. De Abelino en breve. De hecho, ¿qué hora es? Once y media. Son las once y veinte. En diez minutitos. Estamos recogiendo un poco. Madre mía, cómo está la habitación. Y es que estábamos viendo en la tele lo del asesinato de Samuel. Que no lo sepa, este fin de semana en España mataron a un chico gay de una paliza. Uno de tantos. Y con la política de derecha que está viviendo en España es que... Que no ha sido un crimen homófobo que trata... Si lo ha sido. Punto. En fin. Bueno, pues nada. Vamos a recoger un... Un poco. Es que lo estamos viendo en la tele. Estoy viendo, me estoy enervando. Vamos a recoger un poco que a las once y media viene el profe de Abelino. A ver... No sé si voy a grabar algo para el blog. Porque él ni sabe que yo tengo canal de YouTube ni nada. Me lo recomendaron, por cierto. Porque hay una chica... Hay dos chicas que me siguen. Y cada una, adoptado a través de la protectora de Abelino Nueva Vida, adoptó... Con la chiquita que hablo yo, tiene... Adoptado una hembra del mismo sitio que Abelino, que se llama Meme. Y fue ella la que me recomendó al educador de Abelino. Hoy es el segundo día que viene. Así que... Vamos a ver qué tal. Porque cada día pasea peor. En Galicia muy bien, porque como estaba en un sitio desconocido, iba pegada a mis pies. Pero cuando sale por aquí, por el barrio, dice que va a pasear Rita la Cantahora. Buenas, se acaba de ir Alberto, que es el profe de... De la carva, vamos a llamarle. No le puedo llamar por su nombre, porque uno de los ejercicios que nos ha puesto... Es que las dos próximas semanas no digamos su nombre. Para que cuando lo digamos sea que es por algo. Y de momento yo lo estoy pasando muy mal, porque me estoy dando cuenta de que digo su nombre 840 veces al día. Le podemos llamar por motes y por otras... Perdón, por otras cosas, pero por su nombre no. Es difícil. Hemos estado trabajando en los paseos también. Hemos bajado a la calle, pues bueno, mira. Y en la orden y en liberar la orden. Luego me manda el informe, es muy dirigente. Le voy a poner de hecho la comida a la carva. Es la carva. Le voy a poner la comida a la carva. Que como la carva ahora mismo, chame ya, pues le estamos dando de comer esta comida que es pa' ti. Le voy a poner la comida y ya ayer nos dijo la veterinaria que se lo podemos empezar a mezclar con sus croquetas de toda la vida. Porque ya pasadas dos semanas que le han quitado los dientes se le están endureciendo las encías. Así que voy a coger un platito. Uy, ahora a lo mejor... Espera. Es que no quiero ni que se vea ni tú ni algo pixelo. Me censuro. Ni tú ni la cocina. Porque tengo que hacer el house tour. Lo sé, lo sé que lo tengo que hacer. Os lo dije. Tengo que hacer el house tour que está viniendo, que la están peinando. Y entonces pues tampoco quiero revelar mucho. Luego me voy a instalar HBO. Esto os lo puedo contar, mira. Porque va a salir antes... Ay, nos hemos cargado aquí un poco en la encimera. Tiene un toquecillo. Va a salir antes el próximo vídeo de 90 Day que es este vlog. Y para el próximo vídeo de 90 Day me ha salido un sponsor con HBO. Así que tengo que instalarme ahora HBO. Mirar la suscripción y las cosas. Le voy a poner la comida al niño. Y hago lo de HBO. A las 3 y media me vacunan. Y luego vamos a pasar un momento a comprar unas plantas para la marida. Ella y su pseudo jardín ziki que se ha hecho en el balcón, tender o galería. Como lo queráis llamar. Que eso también ha cambiado mucho. Pero hasta el house tour... Mirad, de momento por aquí veis algunos avances. Avances no, algún sneak peek de la cocina. Mira que nos íbamos a poner a comer y me acaba de llegar un paquete y creo que sé lo que es. Vamos a colgarla al balcón. Nos hemos liado colgando la bandera en el balcón. Y voy justita, no, lo siguiente para la vacuna. Lo importante es llegar, ¿eh? Que haya. Esther, Esther, que me va a vacunar y es de la secta. Sí, de la secta, llevo la salsa en el bolso. Lleva la salsa en el bolso, es lo primero que me ha dicho. Qué ilusión. No me digas que estás nerviosa porque entonces me acojono. No, no, no. La Pfizer me han dicho que me van a poner. Vamos allá. Ya te puedo pensar bien. Pues va el pinchacillo. Nada, no es nada. Esto, esto. Pues muchas gracias, Esther. Encantada y muchas gracias porque estáis currando lo que nos está escrito. Así que muchas gracias por todo en nombre de todo el mundo. Es miro. Te hablo conmigo en el video y digo, seguro que bien. Pues mira. Pues ya está hecho. Ya tengo, bueno, lo habéis visto, lo cuento por si no se ha oído bien, aunque le pondré subtítulos. Cuando me he sentado, la enfermera me ha reconocido y me ha dicho, miren, no me lo puedo creer porque ella trabaja en el pueblo de al lado, en otro centro de salud y la han traído para las vacunas. Me ha dicho que están poniendo 900 por la mañana y 900 por la tarde. Cada uno. 1.800 vacunas. La verdad es que no hemos tardado nada. Nada. O sea, he hecho, es que no he hecho cola ni tres segundos. He bajado una rampa enseguida. Me han mandado un ordenador, he enseñado el código QR, me han dado el papelito, me han puesto Pfizer, por cierto. E inmediatamente cuando he cogido el papel ya había una silla para sentarme, o sea, hipsofacto. Y me siento y me dice, miren, y me he quedado así, me dice, tengo la salsa en el bolso. Y digo, no te creo. Ester, majísima, encantadora, ni lo he notado, vamos, la mejor vacunista, la mejor vacuna ahora. Encantadora. Y muchas gracias, Ester, me ha hecho muchísima, hay muchísima ilusión, la verdad. Y ahora estamos yendo al Verdecora. Está choviendo. Unespected lluvia. Estamos yendo, vaya pelota de loca. Y yo me tengo que ir a casa a grabar un montón de cosas random. A Verdecora, que la marida, que tiene una relación peligrosamente amorosa con las plantas. Soy así de aburrida, mi novia. No, 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 yo no digo que sea aburdida, digo que empieza a ser algo... Preocupante. Ferviente, vamos a dejarlo ahí. Estamos yendo a Verdecora, pero ¿a qué estamos yendo a Verdecora? Estamos yendo a Verdecora. ¿A que veas a tu novia? Claro. A mi amante. A tu amante. Seré tu amante, a tu suculenta amante. ¿Sí? Muy bien. Mira, de estas son... Venga, me estoy comiendo un helado. Las plantas que hemos comprado. Ay, que no puedo hablar. Son dos celosías plumosas. Si oís un ruido es que hemos colgado la bandera aquí atrás. Y suena un poquito. ¿Puede sacar la tricolor para que quiera enseñar una cosa por fin? Naranja, amarillo y moradito. Es que, no sé, la cámara sale más rojiza, pero realmente son esos tres colores. La bandera, tricolor, ña, ña, ña. Es que no quiero enseñaros mucho porque si no, hago spoiler de la que hemos liado en el balconcichi. Pero, ¿qué vas a plantar aquí? Cuéntanos cuál es el plan. El plan es plantar estas celosías plumosas. Sí. Esta cinta de momento la voy a dejar ahí y ya veremos más adelante lo que pongo. Vale. Las vas a poner juntas, separadas. Separadas con las conchitas de ferron. Así que trajimos de ferron unas conchitas. Esa es la marida. Irónicamente es la que lleva en los cuadros y yo soy esta. Esas somos nosotras. Y las conchitas de Ares. Y ahí están las conchitas que traje. No, de Ares. Ares, Ares. Es verdad. Voy a darme un poquito de chapa y pintura para grabar la promo de HBO para el vídeo de 90 Day de esta semana. Tengo aquí cargando, por cierto. Bueno, cargando no lo estoy viendo. Primero de la cuarta temporada del cuento de la criada que estaba yo. Obsoleta que todavía no lo he visto. Así que voy a ver el episodio y me voy a dar un poquito de chapa y pintura. Y vamos a grabar lo de HBO que hay que mandárselo a Marta. Marta la gran, única e inigualable editora de los vídeos de 90 Day. Ya lo sabéis. Eso es lo que voy a hacer. Uy, que estoy aquí. Digo, estoy aquí con el micro. Acabo de terminar de grabar esta promo. Voy a sacar la tarjetita, volcarlo. Y se lo mando a Martus. Yo creo que ha quedado bien. Ya lo veremos. Perfecto. Vale. Pues voy a sacar esto. Se lo voy a enviar a Marta. Voy a revisar lo que haya quedado bien. Y luego seguimos haciendo cositas. Tengo que bajar al chiquilino. Ya está lloviendo. Podría dejar de llover. Estoy aquí grabando que tengo que editar un vídeo y mira la hora que es las nueve y media. O sea, acabo de terminar y de hacer las cosas. El vídeo del jueves es un haul de bisutería. Hoy no llevo nada. Fíjate tú que bien. Y mira el pequeño stand improvisado que me he montado aquí para grabarlo y enseñarlo. Así que nada, esto lo ando haciendo y luego a editarlo. Yo sigo aquí al ordenador haciendo cositas. Y vamos a cenar algo. Y creo que vamos a terminar de ver el partido de la semifinal de España contra Italia. ¿Sigue en 0-0? Sigue en 0-0. Sí, en minuto 58. Bueno, queda mucha parte aún del segundo tiempo. Uy, que esto está desenfocado en mi cara. Vamos a terminar de ver el partido. A ver si al final se tienen que ir a goles o qué. Y mañana seguimos con el vlog. Mañana en un principio teníamos pensado ir a pasar el día a la piscina. Creo que os lo dije. Pero me estaba empezando sin alarmarse. A doler un poco el brazo en la zona donde me han pinchado. Que es normal, es común, pasa a mucha gente. Como si me hubieran dado un puñetazo muy fuerte. ¿Cuántos puñetazos no me habré llevado en el hombro? Como si me hubieran dado un puñetazo fuerte en la zona. Y lo tengo un poco... Entonces no tenemos muy claro si mañana iremos a la piscina. Lo cual me viene bien porque tendría que editar y hacer otras muchas cosas en casa. Que no hemos hecho toda la semana que no hemos estado. Acaba de meter gol en Italia. The fuck. Justo, joder, soy gafetía. Justo digo. Lo de 0-0, fuck. Joder. Llega mucho tiempo todavía. Estamos de spring cleaning. Vienen de la tintorería ahora. Hemos quitado la alfombra. Esta es la cinta de doble cara con la que ajusto la alfombra al suelo. Y voy a poner una lavadora que hemos quitado todas las toallas. Las cortinas de la habitación. Y al final, no, a la piscina no. Porque tengo el brazo dolorido del pinchazo. Lo justo, vamos, nada fuera de lo normal. Así que vamos a hacer cosas en casa. Tienen que venir de la tintorería esta tarde a llevarse la alfombra. Yo tengo que editar y tengo que hacer un montón de papelero en el ordenador. Queríamos quitar las cortinas para lavarlas y eso. Y tenemos que hacer los ejercicios del educador con Abelino. Así que había cositas que hacer y la piscina va a seguir ahí. Eko, para. Que está trasplantando las plantitas. Claro, que vas a estar trasplantando si no son plantitas. Está aquí en nuestro huerto urbano, nuestro jardín urbano. Que yo sigo diciendo de Ferrol y no son de Ferrol, son de Ares. Ay, que has puesto las suculentas ya. Claro. A ver, que estoy semillando. Qué bien va a venir la recesta que hemos puesto en la mosquitera, eh. La verdad que sí. Ay, y esta es la que dices que no sobrevivió. Claro, esa no sobrevivió a Ferrol. Vaya, a nuestra marcha. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay pensamientos y aquí hay una semilla que me dio mi hermana que no tengo ni idea de qué es. Voy a hacer, ya he terminado en el ordenador de hacer todo lo que tenía que hacer, que no era poco. Voy a cerrar aquí que hace mucho ruido la lavadora. Y vamos a jugar con el perrino, no puedo decir su nombre. Porque ahora mismo estamos haciendo un trabajo con él de darle nuevo significado a su nombre. Porque decíamos 80 veces al día, Manolo, 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 ven, Manolo, ¿qué haces? Ay, Manolo. Y nos ha dicho el educador que no. Entonces voy a hacer ahora un ejercicio con él, que es que él esté despistado. Yo pronuncio el nombre. Él me mira y yo le digo, muy bien, le doy un capricho, un premio. Entonces vuelve a despistarse, volvemos a repetir. Os lo enseño. No, no lo cuento, lo hago. Pues vamos a hacer un cambio de planes porque el chiquillo acaba de comer y me ha dicho que me lo coma yo. Así que sí, vamos a comer nosotras. Y tengo que comprar una plancha nueva porque la dejé con líquido en el armario. Se ha salido toda, se ha empapado el cable. Ay, me está entrando una morrida. Mira que yo nunca he hecho la siesta, no sé si será por la vacuna o por qué, pero no creo. Porque ayer no me dio sueño. Pero estoy hoy, estoy derrotada. Hemos terminado de comer hace un rato, la marida se ha ido a Pelu. Son las cuatro y media. Yo creo que media horita de siesta va a caer. Estoy con Friends en la tele, pero es que estoy out. Tengo que editar. Pero yo la siesta, cuando el cuerpo me la pide, por algo será. Así que nos vemos en un rato. Ay, Rocío. Rocío primera de España. Y cuando me lo empezaron a explicar, le toco trabajo. Y luego está. Mira, 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 mira. Le han puesto un filtro que tienen 80 filtros puestos desde que ha llegado. No me lo tires así de frente, tíralo hacia arriba. Claro, pues como lo has hecho tú antes. Tanto el rato. ¿Más alto? Tanto el rato. 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 Buenos días por la mañana. Necesitamos despertar un poco, pasar a Beli, no ducharnos, arreglarnos, e irnos a ver. Agur, por fin. Vamos a elegir el éxito de la mañana. Alexa, por la canción Walking on Sunshine. Walking on Sunshine de Katrina and the Waves en Amazon Music. Ya estamos en ruta. Acabamos de salir, ¿eh? ¿Tienes ganas de conocer a Gurshane? Sí, mucho, mucho, mucho. No la veo, bueno, no nos vemos, desde que hice la firma del libro en Bilbao, en junio, hace justo ahora dos años, tío. Nunca he estado, Agur y yo hace que nos conocemos, 18 años, hostia. 18 años, y desde que nos conocemos, nunca, nunca hemos estado sin vernos años consecutivos, ¿sabes? ¿Tanto tiempo? No, nunca. No hemos estado ni un año sin vernos. Mirad quién está aquí ya. Dos años sin verte, Nenis. No, tú unas, no. Los mayores, solo. ¿Qué tal, Nenis? Muy bien. Dos años sin vernos. Muy a tiempo. He cortado el pelo. Dos años, no son nada. Me ha acompañado de ti. Vamos a tomar cerveza. 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 os. Cerveza. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Nos hemos cogido el tuk-tuk, que es el trenecito ese que nos da un paseo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien, genial, ha sido un día súper, súper guay. Como podéis ver, Agurchanes ya me ha liado y ha habido un intercambio involuntario de binóculos. De gafas. De gafas. Mira, Ávila, que bonito. No sé si puedo meter. Vea toda la murallita. Ha estado muy guay. Lo hemos pasado muy bien, hemos comido muy bien. Ávila es súper bonita. Traemos un arsenal de yemas y lotería. Lotería también he cogido. Que ya había lotería de Navidad y en mi familia, oye, la gente se vuelve loca. Parecemos los pantojas. Un cupón, un cupón de lotería para panto. Así que es muy guay, lo hemos pasado muy bien. Ahora son las ocho y media pasadas. Tenemos como una horita y cuarto hasta casa. Y morre que te ve. Acabamos de llegar a casa. Aquí está el nene, que no puedo decir su nombre. El nene, se ha puesto muy contento. Vamos a ir a bajarlo porque mi hermano me hizo el favor de sacarlo antes. Pero, claro, pero es de noche ya. Son las diez. Sí, vamos a sacarlo ya. Y nos tenemos que pasar por casa de mi hermano a darle la lotería. Unas yemas. ¡Uy, qué contentos ha puesto mi padre cuando le he dicho que le he cogido lotería! Y unas yemas, ¡madre! La he cambiado hasta el timbre de voz. Entonces vamos a bajar a Belín a dar una vuelta. Y luego vamos a subir a casa de mi hermano a darle esas cosas. Ah, ya, recogió un paquete que te entregaron ahí el otro día. ¡Uy, la sombra! ¡A las sombras de los pinos! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡A las sombras de los pinos! Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Esta mañana hemos estado haciendo cosas en casa, pero tenía que hacer unas cosas en el ordenador, firmar un contrato y tal, digo, bueno, ya grabamos luego. Y ahora acabo de, estamos en el coche de la marida, marida Ascar, acabo de dejarla en el centro de salud donde la van a vacunar y que es el mismo donde me vacune yo. Y luego vamos a pasarnos, ¡uy! Tenemos que hacer un par de recaídos. Tenemos que ir a casa de mis padres, al kiosco, porque la kiosquera me está guardando unos libros de la colección de mujeres de la historia. Y tengo que ir al apartado de correos que me ha llegado un aviso de que tengo cosas. Y nada, y luego la marida trabaja esta tarde y yo me voy a ir a casa a organizar y hacer cosas porque se nos rompió la plancha. No sé si os lo conté el otro día, la saqué del armario, yo la había guardado con agua dentro y me la he cargado. Así que hoy nos ha llegado la plancha nueva, la tengo que planchar las cortinas, pero tengo que mirar en el calendario a ver si tenía que dejarle a Marta algún 90 Day grabado para que ella edite. ¡Chica! Esto es un lío. Así que bueno, vamos a esperar. Va a ser rapidito. Estoy aquí aparcada, estoy aparcada, por eso estoy grabando. Esperando a que la marida termine, daré un par de vueltecillas al centro de salud, porque es una cosa rápida, pero como tienes que esperar 10 minutos a ver qué tal la vacuna, pues eso. Por cierto, las gafas, ayer le cambié las gafas que llevaba Agur, se llevó mi gafas de Tommy por sus gafas de Sin, pero la verdad que son bonitas y creo que me quedan mejor que las que llevaba ayer. Mirad que estamos por aquí, por Móstoles, qué fuerte, yo esto no lo había visto. Estamos donde, esto es Avenida de Portugal y hay un centro de servicios para jóvenes y justo delante, vente a mi derecha, mi arma, pasa, pasa. Y justo delante le han puesto un monumento, un monolito a las 13 rosas. Yo no voy tocando el móvil, va grabando la marida. ¿Qué tal te encuentras después de tu primera dosis de la vacuna? Muy bien, me duele un poquito el brazo, pero bien. Poechita, que le duele el brazo. Muy bien. Hemos estado en casa de mis padres y se me ha olvidado grabar a Maricho para que os mandara un saludo. Ay, es que está esto. Bueno, da igual. Para que os mandara un saludo. Ahora ya estamos volviendo a casa, hemos parado en correos, en el apartado de correos tenía cosas. Así que ahora cuando lleguemos a casa abrimos los paquetitos a ver qué eran y la marida se encuentra bien. Es que es normal que te duela el brazo. No, no, pero que estoy bien. Además es que yo creo que ni me han pinchado. Creo que la enfermera me ha engañado. Y me ha puesto una de esas de juguete o de mentira o algo así porque... Vamos a comer y luego tengo un montón de cosas que hacer. La marida trabaja. ¿Yo por qué les doy tu parte? No sé. ¿Cuál es tu rol en esta familia, en esta cuadrilla? Que les doy yo el parte de ella, como si ella así no sale por algo. Estoy callada. Uy, qué roja me veo. Un calor. No descarto que esta tarde vas a darme un baño a la piscina. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito ojete! Vamos a comer y luego... Mira, es que nos ha llegado esta mañana a comprar una plancha. Luego os enseño cuál es la que ha llegado. Tengo que planchar las cortinas, recoger el salón, poner la funda en los sofás, planchar y colgar las cortinas, hacer lo del frigorífico, la compra... En fin, que hay muchas cositas que hacer. Vamos a comer un poco, que aproveche. Vamos a comer. Vamos a comer. Esta es la nueva plancha que he comprado. La... A ver, espera. Ahí. Russell Hobbs... Powerstream Ultra... ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Esto es lo que pasa cuando no lees las reviews de Amazon. Que vea como un elchufe inglés. Pues de momento creo que la he cagado porque he encontrado los dos adaptadores, pero no son de Reino Unido a España o internacionales, al revés. Mira, este es un adaptador de Reino Unido a Inglaterra, a Inglaterra, voy a ver si encuentro el que necesito. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal estáis? Buenos días, feliz lunes, feliz lunes. No he grabado el fin de semana porque sabéis que teletrabajo, entonces... Es tontería porque estoy tumbada en el sofá con el portátil y la tela así. No había nada que decir. Aquí estoy. ¿Me preguntáis mucho cómo me hago el peinado de verano? Pues mira, me echo un poco de espuma, me lo hago tres burrullos. Me lo engancho un ratito con las pinzas y como sé qué. Ya estamos duchadita, vestidita. No me voy a dar nada en la cara, no me apetece. Hace... No sé si hace calor, pero hace mucho viento. Nos vamos a ver la nueva película de Scarlett Johansson que se llama Viuda Negra. Que me han invitado muy amablemente de Cinesa. Cris, de Cinesa, te adoro, gracias. Eres un... Bueno, vamos. Encanto de persona. Así que nos vamos... Es un centro comercial al que no vamos nunca. Creo que está en Getafe, le van a ese banda SICA. Al sur de Madrid, vamos. Y vamos allí. Y luego... Me voy a llevar las yemas y el cuponcito que le traje al otro de mis hermanos para dárselo. Porque a mi padre y a mi otro hermano ya se lo di. Y ya está. Bueno, ya había pensado luego si... Como la pelea es a las 5 y 25, que qué hora es, por cierto. 5 menos 20, vamos bien. Había pensado, digo, ah, pues nos acercamos al Costco. Que es que flipas con el Costco. Está muy cerca y nunca ha ido y queremos ir. Nos abordó una vez un comercial por la calle. Y... Pero no, no. Creo que vamos a ir donde mi hermana a darle el cuponcito. Y poca vaina más os cuento. Vamos a seguir un par de días más de esta semana el vlog. Y luego ya... Nos despedimos. Pues la peli está muy bien. Fíjate que a mí me gustan. Ni las pelis de superhéroes, ni las pelis de cómics. De hecho... Los Vengadores no la he visto. Y está muy, muy bien. Desde el minuto 1. Un montón de acción. Súper divertida. Bueno, súper divertida. A ver, que no era una comedia. Pero tenía sus puntos. Ha estado muy bien. Sí, sí. La peli, como os decía... Que no sé si se ha oído. Ha estado muy bien. Muy bien. Además veníamos hablando que a las dos no nos gustan las pelis de acción. Bueno, ¿a ti te gustan de superhéroes y eso? De acción, sí. Pero de superhéroes no tanto. Yo no he visto Los Vengadores, por ejemplo. De todas estas tan míticas. Pues hay muchas que no las he visto. Claro, yo tampoco. Es que a mí de cómics, superhéroes, acción y tal, no son mi género favorito. Pero Scarlett Johansson me encanta, tengo que decirlo. Y la actriz que hacía de su hermana también. Y está muy bien la peli. A ver, hay cosas que no he entendido. Me imagino que porque no he visto las otras de Los Vengadores. Por ejemplo, dice que están todo el rato diciendo que Los Vengadores se han separado. Que ahora dónde están sus amigos y cosas así. Así que me imagino que la última de Los Vengadores salieron tarifando. O algo de ese estilo, ¿no? Y al final, bueno, no voy a hacer spoilers. Pero está muy bien, me ha gustado. Y la sala Screen X, yo nunca había estado en una sala así. Y es que en las paredes se refleja también la peli. Y entonces estás como dentro de... Eres como la cuarta pared. No es un efecto 3D, ni similar, ni nada así. Pero, no sé, se hace muy raro. Se hace raro. También hace, que a lo mejor es una cosa que no me ha gustado, que la sala no esté tan oscura como está normalmente una sala de cine. Que eso a mí me gusta mucho. Hay mucha más iluminación. Pero bueno, está guay. Y nada, ahora nos vamos a ir un momento a casa de mi hermano. A ver si les pillamos. Están en la piscina de la urba, a lo mejor. A ver si les pillamos en casa y les damos el cuponcito. Y lo otro. Y queda lo otro. Ah, las yemas de Ávila. A ver tu obra de arte. Además es que tiene una puerta... ¡Qué bonito! ¡Hola, Maffi! ¡Oye, hola! No echas de menos a Belino. No echas de menos a Belino. Pensé que iba a venir. No, hombre, si venimos del cine. No echas de menos a Belino. Después de darle a mi hermano eso, vamos a entrar un momento a Mediamar. Porque queremos comprar otra tele para el salón. Que la nuestra es Smart TV, pero de aquella manera. Anda, han puesto un Prima Pricks. No lo he oído, pero me voy a tapar. Pues eso, que vamos a entrar a Mediamar a mirar televisión. Una para el salón y la que tenemos en el salón, que es de la marida, la vamos a poner en la habitación. Y la que tenía yo en el salón, pues... Pues a la oficina o a guardar, no sé. Mirad qué finita es esta tele. Qué fuerte. Esta a mí me gusta. Claro, pero la cuestión es que diga las medidas que sean en horizontal y no en diagonal. Es que de 43, da el salto a 50 ya. Yo, joder, nos cabe una de 45 o 46. Pues, avemustele. La LG, estoy intentando leer al revés. 43, ups, 76. De 43 pulgadas Smart TV con huevos. 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 Y el marquito blanco, que era una cosa que yo me decía, pues si encontrábamos una blanca, pues muy bien. Y si no la encontrábamos, pues muy bien también. Pero la hemos encontrado, así que avemustele ya. Y no está más de precio. No es de las más baratas que hemos visto, pero tampoco era de las caras. Es de 43 pulgadas. Porque no hay más medidas. Aunque en el hueco nos cabría. Pues mira, si antes le digo a mi hermano Marcos, que cuando tengamos tele y nos la viene a colgar, bueno, pues esta semana le llamamos un día por la tarde, le invitamos a un tictico de verano y que nos cuelguen las teles. Esa y la de la habitación. Por cierto, muchas gracias a mi pelayo de Cera B, que hoy, a ver si lo puedo abrir, a ver si puedo. A ver si puedo abrir la cajita que me ha llegado hoy. Descubre el limpiador ideal para tu piel. Mira. ¡Ay, qué guay! ¿Es una toalla o una cinta? ¡Una toalla! Para limpiarme la cara. ¿Y cuál tenemos? El limpiador espumoso, limpiador antirrugosidades y la hidratante. ¡Uy, qué guay! Me encanta. Muchas thank yous. ¿Abelino? ¿Dónde está? ¿Abelino a cenar? Y te me comes los guisantes. Mirad, y esta es la telenova que hemos comprado. Ah, el eje 43 UP 76. Mira, la caja de atrás es de 32 y esta es de 43. Mira la diferencia en tamaño. Son las 12 y 17. Eso significa que desde hace 17 minutos, es oficialmente, es el día de mi cumple. Y lo vamos a celebrar. ¿Cómo era la de Parchis? Un amigo para todos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te desean tus amigos de Parchis. Bueno, me ha autorregalado una tele. Ya me han felicitado la marida y mi mejor amiga. A las 0000 y 5 segundos estaba llamando. Así que es mi cumple. ¿Qué mayor me hago? Y a la vez tan joven. Soy un poco bien joven. De joven era bien. Y de bien soy joven. Te conservas muy bien. Muchas gracias. Veis, tú que me miras con esos ojos tan bonitos que tú tienes. Reina Mora. Pues eso, que es mi cumpleaños. Y mañana me toca... A ver. Me estaba preguntando ahora a mi mejor amiga si lo íbamos a... Es que no sé cómo ponerme con la luz. Si lo íbamos a celebrar o algo. Y es que la verdad que yo este año, con el mero hecho de hacer cosas como hoy, por ejemplo, que hemos podido ir al cine. Que el año pasado... El año pasado, de hecho, por mi cumpleaños creo que también fuimos al cine. Pero como fue un año tan duro, la cuarentena y todo esto... Pero fue la primera vez que íbamos al cine. Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. En mi cumpleaños en el 2020 fue la primera vez que fuimos al cine. Que yo ya me contento con poder ir por libertad por la calle. Que no haya toque de queda. Con que nos hayan puesto la primera dosis de la vacuna. Con poder ir a ver a mis padres. Mira, hoy he estado en casa de dos de mis hermanos. O sea, es que eso ya es otra historia. Yo con eso ya me estoy contenta. Y el miércoles nos vamos a pasar el día a la piscina. Hoy hemos estado en el cine. Mañana nos vamos a comer. Si es que yo, de hecho, mañana por la tarde trabajo. Tengo que teletrabajar. Y ni he pedido cambiar el día ni nada. Porque estoy contenta. O sea, celebrarlo con tal y como va el verano. Han abierto la piscina de la urba. Qué diferencia. Yo me contento con que no sea 2020. Pero sí, nada, mañana iremos a comer. Luego por la tarde a currar. Es mi cumple. Ay, buenos días. Aquí cada venina. Ay, que no puedo decir el nombre. La costumbre. Buenos días. Me acaba de informar que me han traído porras para desayunar. Mira, he hecho un pareado sin haberlo preparado. Así que nos vamos a levantar a desayunar unas porritas. ¿Dónde has estado? Porque se ha ido por la mañana y me ha dicho voy a una sorpresa. Pero las sorpresas no son las porras. Where have you been? Uy, eso es una frase de Mr. Uji. Where have you been, bitch? Where have you been, bitch? La noche que hacías que te escuché yo con las patas por ahí. Que entrabas y salías, entrabas y salías. Para beber agua. ¿Eh? Me angurrías. A ver, voy a ver la tarta. Me parece que no me haya hecho ni los números. La marida está muy descontenta con la tarta que le han hecho. Pues vamos a verla. Será que no le tengo otro que ir. ¿Por qué? ¿De choco blanco? De choco blanco, nada. A ver. Ah, pues está muy bien. Pero si está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué invento es este? ¿Por qué le han puesto solo circulitos por un lado? ¿Por qué no cabían las letras? Uy, mi teléfono. A ver, ¿quién me llama? Ah, mira, mi jefe. ¿Qué pasa? ¿A quién le acaba de dar la tarde libre su jefe? A mí. Es que, no, a ver, tengo que explicarlo. Esto era algo que antes hacíamos en mi departamento. Antes, con mi antiguo jefe, los días del cumpleaños nos lo daban libre. Porque sí, porque somos muy hacendosos y muy buenos trabajadores. Y yo esta mañana le mando un WhatsApp, ahora cuando me he bajado Belino, para que me dejara esta tarde salir una hora antes. Bueno, deslogarme del curro una hora antes. Me ha dicho, no, no, cógete la tarde. ¡Qué guay! ¡Qué bonita! Pues mira, ya no la vamos a colgar en la pared. Allá arriba ponemos el reloj y la dejamos aquí porque si no es muy alta, ¿no? ¡Qué grande! ¡Qué bonita! Hemos tenido que quitar la Play de allí porque no cabía. Pero bueno, que como viene... Yo la verdad que la Play ya solo la utilizábamos para ver Prime Video. Pero como esta viene con Prime Video, perfecto. ¡Qué bonita! Voy a darme un poco de chapa y pintura. Que tenemos horas a las 3 para comer. Y esta tarde al final nos vamos a la piscina de una amiga y a tomar unas cañas. Así que ese va a ser el plan de hoy, del cumple. ¡Ah, vale, genial! Bueno, pues ya te veremos y te damos tus regalitos. ¡Ay, muchas gracias, chicos! ¡Vale! ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Un besito, Izan! ¡Izan, Izan! ¡Dile un besito a ti, tú a felicidades! ¡Cuidado! En lo que llega a la marida le vamos a poner la comida a Beli. Nos enseño que está comiendo de... Que no puedo decir el nombre, mierda, y se me escapa. Lo que está comiendo de momento. No quería que vierais mucho a la cocina porque quiero enseñarla bien en el house tour, pero bueno, no veis lo de aquí abajo. Así que os enseño que le estamos dando de comer a Beli. ¡Otra vez el nombre! ¡Que soy tonta! Ahora mismo, hasta que se le endurezcan las encías, está comiendo de... ¡Ay, se ha salido el aceite! De Nature's Variety, el de pollo. Un poquito de esto, que es como paté, pero sin el como, da un poco de asco. Esto voy a ponerle aquí. Ahora en cuanto llega el plato ya se vuelve loco. ¿Lo oís? Ya está, ahora voy a entrar aquí a mis pies. Ya está correteando. Entonces le ponemos un poquito... Un poquito de esto. Es un plato pequeño, tal que así. Ahora le echo media docena de croquetillas, para que las coma también y se le vaya endureciendo las encías. Que me dijo la veterinaria, que a partir de la segunda semana ya se le empiezan a endurecer. Y terminará comiendo otra vez croquetas. Vale. Ahora le voy a echar un chorrito de True Origins. Esto es el aceite de salmón. Vale. Y para sus ojos, dos veces a la semana, las vitaminas de Optivet. Que esto viene en cápsula. Lo pincho ahora con un palito y aprieto el contenido dentro. ¡Contenido dentro! Ya va, chiquitín. Ya va la comida. Un segundo. Y esta es la comida que le queda a Belinchi. Voy a mezclarlo bien, el aceitito de salmón, las vitaminas para los ojos, las croquetillas y el paté. Huele a que da asco. Ya os lo digo también. Mira, aquí es donde vamos a comer. Hay un parque. Voy para el carril bici muy aventurada yo. Hay un parque y dentro, justo en el centro, hay un restaurante que se come de lujo. Acabamos de salir de casa de mis padres que hemos venido, bueno habéis visto a Marichu. Hemos venido hace una pequeña visita, que Marichu está esperando cita del hospital, por cierto, para que me pregunte. Muchas gracias. Y ahora vamos a casa. Han comprado una tarta mis padres que está por ahí detrás. Y la vamos a llevar a casa de nuestras amigas, porque ahora nos vamos a la piscina a casa de nuestras amigas. Vamos a la casa a sacar a Belino, a abrir los regalos, ¿no? Ya toca. Así. Y luego nos vamos a la piscina, nos ponemos el bañador. Y a la piscina y de cerveceo. Aprovecha ahora que podemos decir a Belino, a Belino, a Belino, a Belino. A Belino, a Belino, a Belino. Claro que hasta la semana que viene no me podemos llamar por su nombre. Uy, uy. No, no, no me ha dado flojito. No, no me he visto flojito. A Belino, a Belino, a Belino, a Belino, a Belino. A Belinux, a Belinchi. Abenino. Voy a abrir los regalos de cumple. Me dice, tengo dos cositas. Y aparece con esto, que me muero por saber que es esto. Qué bonito el papel. Es muy bonito. ¿Lo has envuelto tú? No se nota. ¿Sí? Sí. Y estas dos bolsas llenas. Que aquí hay regalos de mi mejor amiga. Sí. ¿Los azules o los de blanca? Los he intercalado. ¿Qué abro primero? Tú abre lo que quieras. ¿Abro esto? Ábrelo, sí. ¿Qué es esto? ¡Puta lluvia! En 1974... ¿Cómo es lo deis a ver? Dale la vuelta. ¡Ay! ¡Que lo tenía en mi lista de Amazon! Eso de blanca que está bien. La serie completa de Worldwalk Empire. La mejor serie que ha existido en la historia. Joder. This is England. La mejor película. ¡Qué peliculote! Es de la misma tienda. ¿Qué pone? Espérate. Aquí. Me importa una puta mierda cuántos followers tienes en Instagram. Ah, la de... ¡Nanananananana! Siempre. Voy de desigual. Un altavoz para la ducha. ¿Pero por qué no te gusta el que tenemos? Es que vaya más que una escopeta feliz, llamas a tu padre mientras te duchas. Tenemos uno de estos en la ducha. Y el otro día, primero te paso a ti y luego quise pasar canción con el Bluetooth, con el móvil, con Spotify y de repente oigo a mi padre en la ducha. ¡Dime! ¡Dime! O sea, dime cómo pasamos, de pasar una canción de Spotify a llamar a mi padre. Pues ya tenemos. ¡Ay, muchísimas gracias! Ya nos hemos cambiado, nos hemos puesto los bikinis, ya he hablado con mi amiga, hemos comprado unas patatuelas y llevo la tarta, por cierto, que me han dado mis padres. La llevo para allá, para que coman también un trocito de tarta a mi salud. Y nada, hemos bajado a Belinchi, me decía mi amiga que me lo llevara y es que ellas viven, tienen una parcela, un terreno bastante grande, con piscina y tal, y es todo cerrado. Está todo cerrado con muro, además, no me palla. Pero lo que pasa es que a Belino, cuando yo me metiera a la piscina y va a estar detrás de mí, no sé, y ellos también tienen un perro sus, es un carlino, no, un carlino, no, es un bulldog, un bulldog, un bulldog, de toda la vida. Un bulldog francés. Pues eso, un carlino. Bueno, un bulldog, da igual, su bus, para los amigos. Y aunque él es muy tranquilete, él pasa de todo el mundo, pero bueno, como tampoco vamos a estar mucho rato, son las siete y media. O sea que, pero sí, sí. Ay, qué ganas, además ahora está haciendo calor porque hoy la temperatura, estábamos como a 28 grados, en el sitio este nos han sentado la terraza y se estaba súper bien. Desde el sitio donde hemos comido, quiero decir. Pero ahora ya hace calor, ¿a que sí? Sí. Ahora ya hace calocha. Así que va a ser llegar y hacer la piscina. Y mañana vamos a la piscina también, mañana, ay, qué fuerte, qué fuerte, esto es un hito en mi canal. Os he hablado mucho, sobre todo cuando, a las que sois de México, los que sois de México, siempre os he dicho, yo tengo una amiga del DF, mi amiga Ania, que estudia aquí en España, pues está aquí en España. Y mañana hemos quedado y vamos a la piscina a pasar el día con ella, a la de, a la de mis padres. Así que muy guay, muy guay. Mira, el cumple, yo que estaba tardío, iba a estar currando, que no tenía pensado hacer nada. Todos los regalos, madre mía, más regalos de los que merezco. Para nada. ¿Qué nos vamos a la piscina, qué? ¿Qué haces que no te pones el bañador? Tachi, ¿hace cuántos años que nos conocemos? 25, 20. Por el culo de la Inco. No, se hizo para ti la rima. Para ti la rima. Y tengo un perriquito blanco que le da por culo, no sabe tanto. Y voló. Dragón 2, Mimicero. Dragón 3, Mimicero. Van a ser el cuarto round. Dragón 4, Mimicero. Ojo a los clásicos de ahora y de siempre que estamos escuchando. A ver, cuidado, ¿eh? Los clásicos. Sonia y Selena. Tío. Es que me gusta todo de ti. Bueno, no se ve de un carajo. Ya hemos salido. ¿Te has pasado bien? Muy bien. Genial. Yo lo he pasado muy bien también. Muy bien, muy bien. Al final, mira, nos hemos pegado un bañito. A ver. El resalto. Y mañana vamos a pasar el día a la piscina con Ania. Os lo he dicho antes, mi amiga la mexicana. Ania la mexicana. Y muy guay, muy guay. Al final, joder, el vlog se está largando. O sea, va a durar 80 horas. Bueno, la gente que dice que quiere vídeos largos, pues estará contenta. Me imagino. It's got to be perfect. It's got to be. Buenos días. Buenos días por la mañana, iba a decir. Hoy ha habido un ligero cambio de planes. Porque nos hemos levantado. No es rexacosa, realmente. Pero ayer, pues nos liamos un poco. Y de tener el pelo mojado, es que somos muy brutas. Yo tengo el cuello súper entumecido. O sea, entumecidísimo. Y entonces he hablado con mi amiga Ania. Le he dicho, mira, nos vemos mañana por la tarde. Tranquilitamente. Nos tomamos unas birras. Bueno, pues eso, que hemos salido a hacer unos recaos y estamos dando una vuelta. Realmente nos hemos... Le he dicho a la marida, mira, vas a hacer dos rectas, dos izquierdas, dos derechas. Una izquierda y una derecha. O sea, hemos terminado un sitio en el que nunca habíamos estado. Así que mira, es una buena forma de conocer los sitios. Luego, vamos a ir a casa. Bueno, pues yo tengo cosas que hacer, la verdad. O sea, que no es mal que por bien no venga. Me jodé por Ania porque... Tampoco va a estar tanto tiempo y era un planazo. Pero es que yo el cuello no... ¿Tú tienes cuerpo de piscina hoy? No, nada que no. Además que hay muchas cosas que hacer. Pasar todo el día en la piscina... Es que suena a ocio, pero es cansado. Estoy ya sentada en el ordenador. Que tengo que hacer cosas. A ver, estoy un cansado. Tengo esta zona del cuello, aquí atrás. Cogidísima, estoy así. Tengo que hacer cositas al ordenador, como he dicho. Cositas, hacer cositas. Ya no puedo decir la palabra cositas. Sin acordarme del bebé, se vienen cositas. Pero eso es lo que voy a hacer. Es que hoy un día... Va a ser un día easy peasy. Porque... Aquí está. Ay, tengo que hablar con la gestora. Y mandar una... Es que son rollos de papeleos. No. 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 por fin voy a poder estrenar la plancha porque ya me llegó de Amazon los adaptadores del Reino Unido a España, así que voy a planchar aquí abajo de la tele vieja están las cortinas para poder tenderlas cortinas aunque no lo parezca están planchadas, vamos a colgarlas ya y os podéis creer hola Belino, esto es donde está la cinta de la alfombra que está en la tintorería, que la nueva tele tiene canales propios de LG y tiene un canal que vienen los vídeos de Tasty, lo de Tasty España y todo esto, son esos vídeos que fuerte, me parto hola vlog, buenos días bueno, buenos días, ya habéis visto a Belino tengo una duda, ¿alguien sabe qué árbol es este? porque es que nos llama muchísimo la atención pero no tenemos ni idea de qué árbol es es un poco de Tim Burton tontamente lo digo o sea, está muy chulo y eso pero ¿qué árbol es este? hola, hola ¿qué tal estáis? ¿aquí me pilláis otra vez? bueno, me pilláis, ¿no? como si hubierais entrado sin que yo me diera cuenta girl, no os he puesto yo ahí pues te estoy doblando ropa esta mañana vino el profe de Avelino es la oficial segunda clase que tiene con él pero es la tercera vez que viene porque la primera era de de evaluación y tal así que no cuenta y muy bien, pues nada tenemos ahora vamos a empezar con un ejercicio que se llama luring que es con el término en inglés indica tentar o algo así y digo, como el término indica o algo así jajajaja y es simplemente comida en la mano ofrecerle y que él venga siguiendo y al final premiarle y hemos hecho también caminar por la calle porque los paseos por la calle chica es lo peor que lleva Avelino ay, estoy diciendo el nombre mierda bueno, está en la habitación no me oye uy, mira alguien metió un clín en la lavadora ah, por cierto tengo puesto no sé si se ve de lejos esta tele es la hostia o sea, la hostia la mejor compra que he hecho desde que me compré el portátil yo creo increíble tiene además un montón de canales que son propios de LG porque es la LG 43 UP76 o algo así se llama la del 2021 tiene canales propios este en concreto se llama Stingray Nature Escape y son como cámaras que están son como no son cámaras que están fijas en parajes naturales el otro día estuve viendo un faro y con el sonido captado por la cámara se oye la agüita del lago mola un montón es un canal para atrapados sí, lo voy a admitir pero está muy bien bueno, y después de que estuviera aquí el profe de Abelino fuimos a comprarle algo de comida porque voy a seguir con la comida húmeda ya está comiendo croquetas se las mezclo con la comida húmeda bueno, es como un paté pero es que me prefiero que siga con esa comida no sé le veo le veo contento le veo que le gusta así que eso es lo que vamos a hacer y ahora me voy a poner a ver 90 day son las 2 y 20 me voy a poner a ver 90 day fiancé tardo voy a ver solo un episodio tardo como 3 horas en ver un episodio un capítulo dura una hora y 25 una hora y media más o menos pero yo entre que saco las capturas y las guardo ordenadas para luego mandárselas a Marta Marta la editora que por cierto todavía todavía en algunos vídeos de 90 day veo comentarios dejo como te ocurra la edición tal a ver que yo creía que esto se sabe además lo pongo en la cajita de los vídeos los vídeos de 90 day fiancé no los edito yo ya desde la temporada anterior hay otra persona que me los edita que los edita que se llama Marta que es maravillosa fantabulosa que sé que cuando vea esto lo va a hacer ilusión y bueno pues eso yo tardo como unas 3 horas en ver un capítulo de 90 day fiancé y sacar las capturas así que me voy a ver un capitulito y he quedado a las 8 y media en Madrid con mi amiga Ania la mexicana la que íbamos a ver ayer pero ayer ayer no se alinearon los planetas tenía yo un cuerpo hot ayer que flipas pues y nada eso así que ver en 90 day luego me pego una duchita guay y guay que me tengo que lavar el pelo por cierto que tengo unos pelos tengo unos pelos hace un calor hoy ya que te mueves hace muchísimo calor he estado mirando la temperatura esta mañana y esta semana varios días a 38 grados mira yo no quiero participar en esta majadería de hecho ahora mismo tengo todo cerrado y tengo puesto un poquito el aire acondicionado hasta hasta que me meta la ducha lo tendré puesto porque es que es horrible el calor que hace estoy esperando ya que venga el taxi llevo ¿qué haces? estáis jugando a lo loco llevo el mono blanco de asos os lo enseñé en un hall más cómodo imposible con las nike blancas y voy a estrenar el bolsito que me regalaron por mi cumple de Amel que es una tienda que hay en Madrid me importa una puta mierda cuantos followers tienes en Instagram tal cual bueno pues Ania ya se ha ido mi Ania bueno pero me ha contado cosas buenas que nos veremos pronto yo estoy aquí enfrente de la estación esto es Príncipe Pío para quien no lo conozca aunque vengo aquí mucho y estoy esperando que me venga a recoger el coche que pedí y me voy a casa que hay que sacar el chiquillo que son las 12 menos cuarto bueno ha salido a las 6 y media 7 menos algo o sea que sin problema y voy a casa a recoger al chiquillo que bien me lo he pasado ay mi rubi soy imbécil tío chiquitín vamos a la calle ven soy esperad que bueno esperad que enciendo aquí una luz antes de apagar soy imbécil gracias venía en el coche he grabado con Ania un eh ¿has cenado? sí por no sacar espera que me pongo así que me da la luz por no sacar la cámara en la terraza con las manos ta 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 digo bueno pues grabamos un momento con el móvil y he grabado un vídeo presentándose a Ania hasta mi amiga la mexicana que siempre os hablo de ella bla 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 he querido ver el vídeo en el coche y esto es lo que he grabado ¿Aña o no? casi casi premio a la idiota del año además que me da rabia tío porque hacía cuatro años que no nos veíamos y ahora hasta dentro de dos años no la vuelvo a ver buenos días bueno buenos días aunque esté en la cama es por la tarde ya se acaba Belino uy el nombre bueno esta semana es la última que podemos decir su nombre así que no pasa nada eh restos de maquillaje porque ayer pa' un poquito rímel que llevaba no me lo quité si hoy el día va a ser grabar tengo que grabar 90 days de hecho tengo que grabar dos capítulos de 90 days para cuadrarme con las vacaciones de Marta y y eso es lo que voy a hacer así que voy a terminar aquí el vlog estoy mira he empezado el día un poco enfadada os cuento por qué en mayo mayo mediados de mayo a palabra eh con una marca un sorteo para vosotros y a finales de un sorteo para vosotros porque es que yo no me voy a llevar nada literalmente y me dice a finales de junio ay te lo enviamos ta 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 aquí tienes el tracking link me lo envían por la empresa privada desde otro país y yo esta semana mirándolo en plan de joder que necesito que llegue la caja para hacer el sorteo y tal y de repente en el tracking link pone que está en la oficina de correos correos es un servicio estatal que no coge paquetes de empresas privadas a menos que lo hayas enviado a través de correos o sea es que no tiene sentido y escribo a la marca y le digo mira pone que está la oficina de correos pero es que es imposible que esté ahí me dice no si es que por lo visto el repartidor lo intentó entregar ya estamos ya estamos dale la burra a la vuelta al trigo con que el repartidor lo ha intentado entregar es que hasta aquí hasta aquí de verdad y le digo pues claro en que oficina de correos está claro porque pone el pueblo pues que en el pueblo hay varias número eso número uno número dos como voy yo a una oficina de correos sin un justifico o sea si en el papelito de notificación de que tengo un paquete con el número de envío que está a mi nombre que venía a mi dirección o sea o sea eso es como si tú tienes para devolver unos pantalones h&m y paras en un zara y dices mira que me pilla mejor toma te lo dejo aquí así que nada si más adelante sale pues me molaría hacerlo porque bueno pues era algo chulo y además es una marca que aún mola pero bueno y nada voy a terminar aquí el blog que han sido al final dos semanas what a crazy thing what a crazy thing pero bueno está guay va a salir largo obviamente creo que un poquito un poquito largo va a ser el vídeo más largo de mi canal no yo creo que hay algún 90 day que es más largo no sé bueno pues eso voy a grabar me voy a pegar una ducha a la balacar y voy a grabar el 90 day y este vlog pues lo veréis para este jueves este jueves os lo tendré ya editadito así que ya está y nada que me alegro mucho de que hayáis pasado conmigo la semana previa y la semana de mi cumple o la de mi cumple y la posterior ¿qué día es hoy? 16 no la de la previa y la de mi cumple y que espero que estéis teniendo muy buen verano eso es todo lo que os voy a decir yo voy a seguir disfrutando lo que pueda del verano y no sé cuándo volveré a hacer un vlog la verdad no sé cuándo me dará por hacer un vlog antes de vlogtubre que este año voy a hacer vlogtubre otra vez porque el año pasado estuvo muy bien así que eso es lo que cuento muchas gracias tengo ahí la tele en la caja de la tele nueva que muchas gracias por haber visto conmigo este vlog si has llegado hasta aquí después de los 800 horas que haya durado pues muchas gracias y nos seguimos viendo en cualquier otro vídeo como siempre se agradece la santa trinidad que es darle me gusta compartir y suscribirte si no lo estás redes sociales eso es mi móvil redes sociales y la zona de comentarios para lo que gustes a ver quién es la marita para lo que gustes y y ya está y que lo que me quieras decir pues yo estoy en comentarios para leerte para que me digas si te ha gustado el vlog si no te ha gustado si lo que sea ya está nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo cuadrillo un besito muy fuerte estoy medio robada agur ya está hua hua chau 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 Gracias.